Hey, tú, joven Estás pendiente de grabar tu música En la estación Teatro Frente al Teatro Municipal Edificio El Municipal Acércate al Instituto Municipal para la Juventud de Caracas Piso Trece Totalmente Gratuito Allí está el estudio de grabación Hugo Chávez Acércate Juventud a la calle Alcaldía de Caracas Instituto Municipal para la Juventud de Caracas Aperto 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 Gracias.